Es una autobomba que aporta el sistema nacional que nos ha enviado el gobierno nacional y bueno, esto mejora ya el equipamiento de las tres bases de lucha contra el fuego que tenemos contra incendios forestales que tenemos acá en el Brete, en San Pedro, en Yuto con equipo de última generación así que bueno, estaban mostrándonos todos los servicios que tienen la verdad que, como digo, es última generación y nos va a permitir luchar contra el fuego la situación climática, de acuerdo a los expertos nos hace ver que vamos a tener que tener cuidado este año y vamos a tener que estar preparados pero bueno, tenemos herramientas también hay que contar el helicóptero que el helicóptero no solo tiene la prestación sanitaria que estamos utilizando ahora sino que también es para usar en la lucha contra el fuego así que bueno, estamos bastante mejor equipados son seis autobombas que tenemos en toda la provincia para lucha contra el fuego después están las autobombas que compramos para bomberos que es otra cuestión, otra materia pero que son todo un equipamiento que sirven para tener más herramientas y luchar contra el fuego vamos a pagar la segunda cuota del bono estamos convocando a los gremios para el día jueves a la tarde también, a los gremios docentes pero bueno, en ese anuncio está el ministro de trabajo así que el día viernes vamos a estar pagando la segunda cuota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!